El lugar oscuro. En el estado de San Luis Potosí, cerca de Real de Catorce, en una población de no más de mil habitantes, se había empezado a escuchar el rumor de que no se acercaran a la mina de plata, de la cual el pueblo entero se beneficiaba, ya que habían encontrado un pasaje al infierno, le decían, el lugar oscuro. La mina desde hace algunos años, había dejado de ser negocio para la multinacional que la explotaba. Y los mineros que quedaron, seguían por su cuenta, con el permiso de la minera. Pero desde que apareció el túnel en el que a lo lejos se escuchaban lamentos, muchas familias habían dejado la región. Se decía que era el mismo infierno, lo que se escuchaba en el lugar, el lugar oscuro, que parecía un túnel que en algún momento un manto de lava había creado, parecía ser obra de la mano del hombre. Entonces los miedos de las personas eran válidos, pero no todos creían en lo que la gente decía, tal era el caso de dos compadres, que siempre vivían en el alcohol y que se envalentonaron, y necesitados de dinero, quisieron ir a dicha mina. Llegando al lugar, parecía que la mina había sido abandonada, todas las herramientas quedaron en el piso, parecía que las personas habían salido corriendo y ni los utensilios de trabajo se habían llevado. Decía Luis a Julian, mira compadre hasta las herramientas nos dejaron. Al entrar a la mina y al entrándose llegaron al lugar del que todos hablaban, el lugar oscuro, y ahí nadie se había atrevido a entrar, a conocer de ello, pensaron que quizás alguna veta de plata quedaba a la vista, con lo que los compadres se metieron al lugar, no tenían más de 20 metros dentro del lugar, cuando los lamentos empezaron a escuchar, despavoridos quisieron salir de ahí, pero en su misma borrachera, se resbaló Luis, y tomándose del pantalón de Julian, cayeron al vacío los dos. Cuando se levantaron todos golpeados, se dieron cuenta que todo estaba oscuro, pero que seguían vivos de milagro. Cuando encendieron la lámpara que tenían en su cabeza, el cielo se les vino encima, estaban en las puertas del infierno, se querían regresar, pero por lo empinado del túnel, sabían que era imposible. Desde ese momento, de los dos compadres, nunca más se supo, con lo que el cuento de terror, el lugar oscuro, tomó más relevancia que antes. ¡Gracias! ¡Gracias!